Así es, Cati Dolande, en este momento la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional se ha reunido con los transportistas que más temprano estaban protestando por el tema de la plataforma Uber. Ha llegado gran cantidad de estos transportistas que primeramente protestaron pacíficamente en la Asamblea Nacional, pidieron esa cortesía de sala y el diputado presidente de la Comisión de Transporte, Héctor Valdés Carraquilla, accedió a atenderlos y precisamente en este momento se encuentran en el auditorio del cuarto piso de la Asamblea Nacional atendiendo esas solicitudes de los transportistas. Vamos a escuchar declaraciones del diputado Héctor Valdés Carraquilla referente a este tema. Adelante. La Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Transporte y Comunicación que yo presido, hemos sido muy respetuosos y en dejar muy claro cuál es la competencia de la Asamblea y cuál es la competencia de la ATTT. La Asamblea es el fiscalizador, el que hace las leyes, y la ATTT es la parte administrativa, la que tiene que avanzar con todos los procesos consecuentes. ¿Qué te quiero decir con esto? La información que yo manejo es que en este momento hay un proceso administrativo contra Uber. Agotado ese proceso, entonces le corresponde, o en medio de él le corresponde a la ATTT pronunciarse frente al mismo. Nosotros... Cabe mencionar que prematuramente el diputado indicaba que no se puede dar ningún tipo de respuesta o de alguna propuesta para los transportistas porque realmente a la Asamblea Nacional le toca crear leyes en el sector transporte, sin embargo, es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre la que debe emitir ese pronunciamiento en cuanto a la funcionalidad de la plataforma Uber. Si es legal o no es legal, si se regula o no se regula. Sin embargo, esta reunión puede tardar varias horas porque hay representantes de todos los sectores del sector transporte, así que ya para horas de la tarde se podrá tener un resultado de esta cortesía de sala de los transportistas en la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional. Es parte de lo que está ocurriendo en este momento desde el Palacio Legislativo. Regresamos con ustedes a nuestros estudios y más información.